Pues la verdad es que no suelo celebrarlo, no te voy a engañar. Pero bueno, para mí un día perfecto es un día de partido. No te voy a hablar ni de victoria ni de derrota, quizás consiga que mis compañeras disfruten, consiga que se siga escuchando el nombre de San Luis, que la gente no venga al estadio, que los demás equipos no vengan al estadio dando los tres puntos por ganado. Y eso sería un día de San Valentín maravilloso para mí y con un paseo con mi perrito, con Beidén.